Surti, 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 Surti Familiar De Taquito con Marino Millán Lo mejor para comprar y tu dinero rinde más Variedad de economía, Surti Familiar Diría que fue un buen comienzo del Deportivo Cali de la temporada 2014 No es fácil comenzar un año de una vez con una final Cuando se viene una pretemporada Y cuando se insertan piezas nuevas en el equipo Como es el caso de lo que hemos visto en la cancha del Pascual Frente Nacional Que Deportivo Cali estrenó a Marrugo y también a Robin Ramírez No obstante Deportivo Cali ha ganado su partido por dos goles a uno El primer lance de dos De esto que se denomina la Superliga Y que da opción para un torneo internacional que sería Si por ahí se lo apunta Leonel Pues otra más Aparte de la Copa Libertadores que es la Copa Sudamericana Primer tiempo extraordinario Le pasó por encima Deportivo Cali Nacional Jugando muy bien al fútbol el equipo verde y blanco Y digo jugando bien porque tuvo fútbol por las bandas Lo de Rivas muy bueno Lo de Marrugo excelente Y el paraguayo Robin Ramírez ni hablar Si por ahí estaban pensando en un goleador Ese era definitivamente Me parece como a todos se le pone pero Entonces que lo de Robin Que lo de Marrugo en México no ha sido bueno No, hay que saber un poquitico el historial O mirar por lo menos el pasado de los jugadores Y darse cuenta que estos muchachos en Tolima fueron figurones Y que Marrugo fue un jugador inclusive de Selección Colombia Etcétera, etcétera Me gustó mucho el Deportivo Cali en el primer tiempo Con mucha dinámica Con mucha personalidad Con autoridad Con seguridad Con un Farid Bondragón otra vez En un para de tajadas espectaculares en la primera mitad Y dos goles en dos minutos Entre el minuto 18 y el 20 Vulneró El señor Ramírez Lo que era muy férreo en Nacional Que era una zona defensiva Con tres centrales que al final son cinco Más tres de medio campo Era prácticamente un bloque de ocho jugadores Que le impedió al Deportivo Cali llegar con claridad Pero el Cali se las imaginó Se las ideó Y las definiciones han sido extraordinarias Lo sentía el pelado Rivas mucho más cuajado Lo siento más hecho Y termina Deportivo Cali en medio de loa De aplausos en esa primera mitad El segundo tiempo cambia Es otra cosa Y eso es un mal endémico de la mayoría de clubes Del fútbol de Colombia Que si en el primer tiempo te vas ganando Pues como que te relajas Como que te echas Como que te dejas ahí Y entonces Nacional adelantó líneas Y más porque el Deportivo Cali hizo concesiones Admitió que Nacional se le viniera encima Y Nacional a través de Sherman Que es un excelente jugador Que jugador para saber con la pelota Para pegarle al zapato Le causó más de una molestia A la zona defensiva del Deportivo Cali Se quedaron algunos jugadores En la parte físico-atlética No es fácil Se viene de un diciembre Se viene de una pretemporada Nacional también tuvo diciembre Pero Nacional tiene una idea de trabajo Una memoria De un equipo que lleva ya un rato Trabajando junto Es decir A mí Es muy claro El primer tiempo me deja muy contento Con un Deportivo Cali Que no contó con Lizarazo Por ejemplo Argentina Ni Brasil Ni Brasil De lo que hay acá En el medio Ni Ecuador Ni Paraguay Nadie tiene centrales mejores que las colombianas Entonces olvidémonos del central Y después el delantero Ahí está Robin Ramírez Robin Ramírez Está La Mendoza 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 Entró para la parte complementaria Que le tiene mucha fe En él Dice que ha mejorado mucho Para este 2014 Y no me cabe la menor duda Con el respeto Que se merecen los demás equipos Este año Todo el año completico Va a ser la pelea Entre Nacional Y Deportivo Cali O Deportivo Cali Y Nacional Como usted la quiera mirar Por lo menos Así lo veo yo